Soy el maestro Mario Marzán y quiero decirles que continúo con mis actuaciones desde marzo hasta diciembre en Argentina y en el exterior también y es el show musical mío que abarca todo tipo de música desde Beethoven hasta los beatles en el medio Brajazz también Tango por supuesto, miren D'Arienza o Osmar Maderna y así pasando Rubén Blades mis temas también, cortinas musicales de mis 40 años de televisión y de esos 40 años seleccioné las más desopilantes y curiosas anécdotas musicales que he vivido con tantos personajes desde Pavarotti a quien acompañé, Rafael Acarra, en todos los tangueros y bueno, espero que se comuniquen conmigo, así voy generando estas actuaciones y como hizo el plomero ¡Solto! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!